Hola, ¿qué tal? Saludos. Este año Ponce será la sede del conversatorio Prepárate en caso de emergencia. Eso será este sábado 10 de agosto desde las 9 de la mañana en el Auditorio Juan Pachin Vicencio en la Ciudad Señorial. Este evento tiene como objetivo orientar a la ciudadanía sobre cómo prepararse en caso de huracanes o terremotos, dando los pasos necesarios para que se tomen las medidas correctas en los hogares puertorriqueños en caso de una emergencia. Como parte del conversatorio estarán presentes el comisionado del negociado de manejo de emergencias, Nino Correa Filomeno, el coordinador de la región 2 de FEMA en el Caribe, Orlando Oliveira, el coordinador de avisos del Servicio Meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales, y el director de la Red Sísmica de Puerto Rico, el doctor Víctor Huérfano. Por su ubicación geográfica, topográfica y el entorno urbano, nuestra ciudad está expuesta a todo tipo de peligros y emergencias. Ante esa realidad nos toca aprender del pasado y capacitarnos para el futuro. Sin embargo, el presente es esencial. Lo que podemos hacer hoy junto a nuestra familia, junto a los vecinos, junto a la comunidad, para mitigar los efectos de un desastre natural, atendiendo la emergencia hasta que se presenten las autoridades, expresó la alcaldesa interina de Ponce, Marlis Cifre Rodríguez. Por su parte, el doctor Víctor Huérfano explicó que lo que tenemos que resaltar es la importancia de establecer un plan de acción como parte de un plan familiar ante cualquier emergencia, ya sea un terremoto o un huracán. Los terremotos y los tsunamis pueden ocurrir en cualquier momento sin avisar y estamos en un área de mucha actividad sísmica, por lo tanto, siempre es importante y siempre exhortamos a la ciudadanía a que estén al día en sus planes para poder salvaguardar vidas. Finalmente, Correa Filomeno, que es el comisionado de manejos de emergencias, resaltó la relevancia del evento, declarando. El negociado está trabajando todo el año ofreciendo adiestramientos y orientaciones para que nuestra gente esté preparada en caso de una emergencia real. Ahora que entramos en el pico de la temporada de huracanes, esto toma más relevancia, dijo Correa Filomeno. Y es por eso que hemos reunido los recursos expertos del tema en sistemas atmosféricos, terremotos y emergencias, para poder dialogar con la gente, poder ayudarlos y proveerles el conocimiento que necesiten. Además de las charlas, el evento contará con la presencia de más de 15 entidades gubernamentales, privadas y sin fines de lucro con información vital en las áreas de salud, ciencia, educación, el aspecto legal y federal para que los ciudadanos puedan realizar sus planes de emergencia de manera adecuada. Me parece extraordinario este evento, este sábado, este sábado 10 de agosto, desde las 9 de la mañana en el Auditorio Juan Pachín Vicenzo, en la ciudad señorial de Ponce. Si puedes estar allí, estás allí. De lo contrario, estás pendiente a los medios. Los dijo J.R. Gracias.